Una persona fallecía en la tarde de ayer a consecuencia de un accidente de circulación ocurrido en el casco urbano de Sanlúcar sobre las 5 menos 10 de la tarde, según informaba Emergencias 112. La víctima mortal viajaba en una moto que, según las primeras pesquisas, ha chocado con un turismo, cuyos ocupantes han quedado ilesos en la avenida de Huelva. Las citadas fuentes han explicado que la colisión en la que ha muerto el varón, vecino de la barriada en la que se ha producido el accidente, ha ocurrido cuando el motorista estaba adelantando al turismo por la izquierda y el coche ha iniciado el giro hacia la izquierda. Ha muerto prácticamente en el acto tras sufrir un grave golpe en la cabeza. Fuentes del 112 explicaban que los hechos tenían lugar poco antes de las 5, cuando recibían la llamada de varios testigos que alertaban de que una de las personas implicadas en el accidente había sufrido un fuerte golpe en la cabeza. Así dieron aviso a la policía local y a los servicios sanitarios, quienes han confirmado el fallecimiento de esa persona. El 061 acudió a intentar reanimar a la víctima sin resultado. Una comisión judicial ha acudido al lugar de los hechos para proceder al levantamiento del cadáver, mientras las fuerzas de seguridad investigan las causas del siniestro. El motorista es un hombre de 45 años de edad. En esos momentos continúa abierta la investigación para esclarecer las responsabilidades en ese suceso.